Una imagen del partido de ayer, enseguida le consulto a Botello, qué mala suerte, otra vez, Rosa Márquez, fíjense, el balonazo y los gestos de dolor. Una pena Botello, otra vez lesionada. Sí, pero si ha demostrado algo, Rosita, la resiliencia que tiene, la fuerza de voluntad que tiene, el carisma, y esto es una piedra en el camino que va a ser que vuelva al terreno de juego todavía con más fuerza. Pues sí, le deseamos una pronta recuperación. La verdad es que nos duelen esas imágenes, porque Rosa Márquez es una auténtica luchadora, una auténtica deportista. Supera todos los obstáculos que se le están presentando en su carrera deportiva. Aquí le viene uno más y lo va a superar, sin ninguna duda. Todos con Rosa Márquez y le deseamos una muy pronta recuperación. Vamos a cerrar líneas con Eduardo Carrillo.